¿Qué es esto? ¿Estás con mi colita? ¿Ya? ¿Para qué piquita? ¿Ya? ¿Ya estoy feliz? ¿No se va a ir? ¿Ven? ¿Tú te no coracol? ¿La grupo? ¿Talos con tu hál? ¿Puxt? ¿Tú te ven? ¿Viera? ¿Viera a ver? ¿Vale? ¿Vale? y no va morar hay de ma pe el pe bune no hay ni cea ¿Qué es el pelo? ¿Y qué es el pelo? ¡Ay, eso es el pelo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Lo siento! ¡Solo siento! ¡Lo siento! ¡Suscríbete al canal!